¡Vámonos! La mujer me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarle Mi alma no da razón Y por eso me ha flestado Herido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, ¿cuánto amor? ¿Qué dolor nos quedó? ¡Ay! Corazón espinado ¿Cómo duele? ¿Qué duele, mamá? Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 corazon espinado ¿Cómo duele? ¿Qué duele, mamá? Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, mi corazón es mi nada Ay, cómo me duele la morir Ay, cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón destinado 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 Gracias por ver el video.